¡Hola, hola mis tiernas! Bienvenidos a su canal. Para esta manualidad voy a estar haciendo un triangulito pero con la parte de abajo ovaladita y voy a formar un conito. Este conito le vamos a estar poniendo guata adentro para rellenarlo y también voy a estar necesitando este circulito y le voy a estar pegando este conito encima. Esto es para que nos dé la forma del sombrerito. Y para decorar y cubrir la unión voy a estar poniendo esta cintita en color plateadito y voy a terminar decorando con estas plumitas en color negro. Y aquí ya tenía estas florecitas muy lindas también de Fomi y las voy a estar pegando aquí. Esto es a su gusto como ustedes lo deseen pegar y yo le voy a estar poniendo una en la parte de arriba del gorrito y pues así queda este hermoso gorrito. Se ve muy muy lindo y a mí me gusta hacer de distintos colores así que voy a estar haciendo otro pero esta vez lo voy a estar haciendo con fieltro. Y el procedimiento es exactamente igual al anterior. Lo único que va a aparear es el decorado así que para eso yo voy a estar poniendo este mecatito alrededor para cubrir la unión y voy a estar cortando el exceso. Y para darle un toque más lindo yo voy a estar poniendo estas florecitas en color rosa y también le voy a estar agregando esta hermosa mariposita. Y así quedó este otro gorrito. Se ve hermoso. Bueno chicas espero que les haya gustado esta manualidad. Me despido y nos vemos en un próximo video. Bye! Bye! Bye!